Empieza a que busquen No tengas miedo A telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién hizo mejor el doblatrón? ¿Quién hizo mejor el doblatrón? Que las olas son de magia y no de aguas saladas Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Mis amigos y hoy día de fiesta estamos en vivo El público está encendido, el público está heavy ahí ¡Es a rayos! ¡Es a rayos! ¡Ave María! ¡Qué falta me hacía el público! ¡Qué bueno que estamos volviendo nuevamente a la normalidad! Óyeme, y ya yo estoy listo Nos vamos con la puerta del dinero Gracias a nuestra buena gente de Room to Go Óyeme, que siempre sales ahorrando en Room to Go Y no pagas intereses hasta septiembre del 2025 En compras con tu tarjeta Room to Go Con compra mínima requerida Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad De juegos de cuartos, salas, comedores y patios Todo lo que necesitas para redecorar tu hogar Y recuerda, estamos bien cerca de ti 24 horas ¿En dónde? En nuestra tienda online Ahí puede ver toda la belleza que tenemos Mira, roomstogo.pr Y para más información visita las tiendas O busca roomstogo.ru Y con nuestras redes sociales Yo tengo aquí a la primera participante de La Llave Soleimi Soleimi, ¿cómo estás, mi amor? Bien ¿Usted viene de qué pueblo? Mayagüey ¿De Mayagüey? ¿Cuántos años tú tienes? Doce ¿Tú tienes doce años? Sí Muy bien ¿Y los doscientos pesos, qué vas a hacer con ellos? Si te lo llevas No sé ¿Guardarlo? Sí ¿O gastarlo en ropa? No ¿No? ¿O un juego? Sí ¿En un juego? ¿Qué te gusta a ti jugar? Fortnite ¿Cuál? Fortnite Fortnite Ok Soleimi, ¿cuál es el número, mi amor? 16 16 Vámonos con el 16 Buena suerte, Soleimi Ven para acá, mi amor Ven para acá Ábrelo ahí, Soleimi Ahí de ladito Para que te vean allá En tu casa Y Y Y Y No Gracias, Soleimi Miren, su casa juega con nosotros Pasa por ahí, mi amor Yo tengo aquí El número que es En su casa Adivinen cuál es el número De la 1 a la 20 Jorge ¿De dónde usted viene? De Junco De Junco ¿Ya tiene el número en su mente? Sí ¿Cuál es? El 7 ¿Y por qué el 7? Me gusta ¿Me gusta? ¿Con quién anda hoy usted? Con mi mujer Con su mujer ¿Y está trabajando usted ahora mismo o no está haciendo nada? Sí, sí Desde el trabajo vengo Llegué hasta tarde Ah, muy bien, muy bien Jorge Venga pa' acá Vámonos con la 7, mi amigo Jorge La número 7 Buena suerte, mi amigo Ahí, Jorge ¡Sí! ¡Eso! Se acaban de llevar los dos Oye, se lo están llevando casi todos los días Increíble Increíble ¿Cuál es su nombre? Verónica Muchas felicidades Su esposo llegó tarde Pero seguro Se llevaron los 200 ¿Usted es electricista? Ah, muy bien Qué bueno Qué bueno que se lo llevó los chavos Para usted Para su esposa ¿Tienen hijos? Todavía no Muy bien Muchas felicidades Jorge y su esposa Gracias por estar con nosotros Thank you Pasen por ahí Oye Ah Ah, el maletín Mira, Jorge Acá entre nosotros Ahí no están los chavos Pero es como que están ahí Después te lo depositan a tu banco ¿Está bien? ¡Los 200 dólares están en el maletín! Oye, productor Aquí está pasando algo Porque se están llevando los chavos todos los días Sí Todos los días La suerte es así Vamos a hacer algo Vamos a pedirle el número Jaycee, ven acá Jaycee, ven pa' acá De ahora en adelante Jaycee, ¿qué va a ponerle el número? Esa me gusta Ok, Jaycee De ahora en adelante Tú todos los días Eh, producción Naet Él es el que va a ponerle el número Así que Jaycee Está en ti Si se lo llevan o no Es culpa de Es el numerólogo oficial El numerólogo oficial Jaycee, ¿está bien? Así que tenemos eso por ahí Sí Pasa por la oficina Para que cuadres la factura tuya Por coger el número Ahí está Eso le gustó Le gustó Esa parte Esa parte no, no Le gustó Es de onda Bueno, ya yo estoy preparado Adolfo Adolfo La gente todavía me siguen Me siguen preguntando Que estuvimos en la fiesta Eh, de Fajardo Las fiestas patronales de Fajardo Y, y estamos bien Estamos todo el mundo bien Eh, queremos decirle Que vamos a seguir haciendo eventos Ya estamos listos, ready Y, ahora sí El más que sabe Ya yo estoy preparado, ¿verdad? No, no Ya yo estoy preparado Antes, antes Mil dólares Ay, ay, ay ¿Ahora? Mil pesitos Ahora mismo Ok ¿Quién se lo lleva? Porque hoy después de Después de Me rebaste el corazón Café con aroma de mujer Que noche, eh Ok, esta es De la novela Café con aroma de mujeres Esta es difícil Ok, vamos allá 6, 4, 1 21, 7, 8 Llama, llama, llama Se llama Mira bien Si la persona me contesta Lo que yo le voy a preguntar Se lleva los mil dólares Primera llamada Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches Aló Buenas noches Próxima llamada Ok, yo voy a pedir el video Para que todo Puerto Rico mire Vamos a ver Fíjense en todo Los detalles Los colores Este capítulo explosivo Estará lleno de grandes Confesiones Café con aroma de mujer Horario especial Esta noche a las 10 Por Telemundo Esta noche En horario especial A las 10 de la noche Gaviota quedará Con la boca abierta En shock Atónita Cuando Lucía Le revele su gran secreto Y ahora Presta mucha atención A los detalles Ya estamos listos Vamos con los mil pesos Viene Primera llamada 6, 4, 1 21, 7, 8 Buenas noches Buenas noches Si, ¿Quién me habla? Planta ¿Cuándo? Blanca Blanca Ah, Blanca Blanca ¿De qué pueblo es usted? Ayuya De Ayuya Ajá Qué bueno que entró Su llamada de Ayuya Ayuya es hermoso y lindo Lejos pero bien lindo Hermoso Gracias, no Ella me ha dado A un montón de besos Porque entraba Ok, mi amiga de Ayuya Voy a pasar el video Nuevamente Para que lo vea Y le voy a preguntar El detalle ¿Está bien? Esté pendiente a todo Mi amor Buena suerte Mil dólares en juego Vamos allá En la casa Todo el mundo jugando Este capítulo explosivo Estará lleno de grandes confesiones Café con aroma de mujer Horacio especial Esta noche a las 10 Por Telemundo Ok, mi amor La pregunta es ¿Qué objeto aparece En una de las escenas Detrás del personaje La gaviota? Oh Hay algo detrás de ella ¿Qué es? Yo oigo Es un objeto ¿Cuál es ese objeto? ¿Qué objeto aparece En una de las escenas Detrás del personaje Gaviota? Hay algo ahí Detrás de ella ¿Qué hay? Mi amor ¿Qué hay? Mil dólares ¿Qué hay? Vamos, Blanca Blanca ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Estoy viendo La cocina ¿Qué hay? Es un objeto ¿Qué hay detrás De gaviota? Una cocina ¿Una qué? ¿Una qué? Una cocina Una cocina No No Era un jarrón De flores Gracias por haber participado El miércoles Seguimos aquí El miércoles Seguimos con más aquí Así que Mil dólares más No se fue hoy Pero lo vamos a regalar El miércoles Ya yo estoy listo Señores y señores El más que sabe El finicuazo El hombre enciclopedia Señores y señores Prepárense para aprender Con el finicuazo Óyeme El finicuazo Y aquí tengo a Leidy Leida Leida Al micrófono ¿Me amas? ¿Estás bien? Sí ¿Usted viene de qué pueblo? Barceloneta De Barceloneta ¿Con quién anda por ahí hoy? Compido Que es un amigo de la familia Perfecto Mire Leida Yo tengo aquí el finicuazo Que sabe Pero mire El maestro Nosotros llegamos aquí a las tardes Nos sentamos aquí todos Ya a las 3 de la tarde Y él está ahí Mirá Filosofiando Ahí nosotros aprendiendo Del gran maestro Filosofando 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 Y entonces Leida Ahora Hoy Lo que pasa es que Él nos coge muchas veces De bobo Para que usted no gane Pero por cada cierto y falso Que usted ponga correctamente Que usted me diga correctamente Yo le voy a dar 20 dólares ¿Está bien? Ok Ok Eh Filósofo Maestro Dígame Alex Vamos a filosofiar Filosofar Filosofar Por eso Eso mismo dije Filosofar Excelente Aquí el filósofo Aquí el filósofo es tuyo ¿No? Ok Excelente Bueno maestro Vamos a jugar con Leida Leida Por los primeros 20 dólares Estas preguntas están bien interesantes Quiero que todo el mundo juegue en su casa Con nosotros Y aprenda Primera pregunta ¿Qué función tienen las manchas De las jirafas? Ea Diantre Julito Eso está bien difícil Diantre ¿Qué función tienen las manchas De las jirafas? Chamfle A mí en mi vida Se me había ocurrido Hacerle esa pregunta Naeth Ven acá ¿De dónde tú sacaste esa pregunta? Ven acá Naeth ¿De dónde tú sacaste? ¿Qué función tienen las manchas De las jirafas? ¿De dónde tú sacaste eso ma? ¿Te esperaste? Curiosidades Muy bien Muy bien Le dijiste a Adolfo Que te diera los mil pesos Por hacerle esta pregunta Bien ¿Verdad? Si Los estoy esperando todavía Fíjate Fíjate Te sientas Te sientas ahí Muy bien Maestro ¿De qué? ¿Qué función tienen las manchas De las jirafas? Intrúyanos Resulta muy curioso Alex Ajá El hecho que las manchas De la piel de la jirafa Nos pueden ayudar a saber La edad de esta Por un lado Mientras más Oscuras Son las manchas Más joven es El ejemplar Mientras más oscuras Sean las manchas Más joven Más joven Es el ejemplar Yantre Julito Ven acá Acá va ¿Tú crees que eso Sea cierto O es un paquete Definito? No sé No sé ¿Cómo sabes? Este es militar Papi Dice Tienes que saber De jirafa Julito Tienes razón En jirafa No hay jirafa Bueno Leida Le pregunté Al que yo entendía Que sabía Y no sabe Te toca a ti ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo Cierto o falso Alex es falso Es lo opuesto Entre más oscuras Son las manchas De la jirafa Mayor edad Ellas tienen Vamos para la otra Próxima ¿De qué se alimentan Los manatíes? Esta buena ¿De qué se alimentan Los manatíes? Finicuazo Instruyanos maestro Mira Ale El manatí Pesa entre 300 Y 500 kilogramos Sorprendentemente Estos gigantes Mamíferos Son herbívoros Y su dieta Está constituida Fundamentalmente Por algas Y otras hierbas Marinas Déjame preguntar Para 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 Papi Jesús Una ayudita Una ayudita ¿Tú crees que eso sea Eso sea cierto o falso? Cierto Está bien Está serio Ay me dijo que es cierto Así que yo Te lo voy a creer Leí idea Pero tú eres la que Pero tú eres la que sabe ¿Eso es cierto o falso? Vámonos con cierto Vamos con cierto Maestro Intruyanos Mira Ale Es cierto Eso Cierto Y de hecho Es un animal Que debemos proteger Porque está en peligro De extinción Y mira Los estuarios Donde ellos se alimentan Están Ya mira La gente En los yeskis En los botes Y lamentablemente En estos días Han encontrado Yo creo que dos Hay que cuidarlos Están en peligro Hay que protegerlos Bien importante Muy bien Pues tiene 20 pesos ya Eleida Vamos para la otra Muy bien Eso me gusta Eso te gusta ¿Verdad? Ok ¿Cuánto tardan En crecer Las uñas? ¿Cuánto tardan En crecer Las uñas? Esa está buena Todo Puerto Rico Se está mirando las uñas En este momento Todo el mundo Se está mirando las uñas Un enseguida Se mira Ay adiante Finicuas Intrúyanos Mira Alex Las uñas crecen Constantemente Ajá Pero la de las manos Crecen más rápido Que la de los pies Los dedos largos Más que las de los cortos Y súper curioso Las de las manos derechas Más que las de las manos izquierdas ¿Sería? Razones Hay múltiples Y hay múltiples teorías Pero la más válida es La que tiene que ver Con el movimiento La mano derecha Se mueve más que la izquierda Si eres diestro Claro Los dedos más largos Más que los cortos Y desde luego Las manos mucho más Que los dedos de los pies O sea ¿Cuánto tarda en crecer las uñas? Me has dado más vueltas Que la machina De las paradas de pajardo Pero dime Crecen constantemente Déjame preguntar Pero la de las manos Crecen más rápido Sí Sudeli Ven acá ¿Cuánto? Déjame verla tuya ¿Cuánto? ¿Eso es cierto? Que crecen constantemente Sí, es cierto Muy bien ¿Y es enfermera? ¿Es cierto? A mí me crecen rápido ¿Son de acrílico? No, son mías ¿Son tuyas? Bueno, son tuyas Porque son tuyas Pero la... Son mías Son mis uñas Ah, son tus uñas Te creemos también ¿Ok? Ok Bueno, Leida ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto ¿Piriguazo? ¿Cierto o falso? Es cierto 20 ¡Vamos y bien! Próxima ¿Para qué los perros Utilizan su lenguaje corporal? ¿Para qué los perros Utilizan su lenguaje corporal? Maestro, instruyanos Mira, los perros utilizan Ajá Su lenguaje corporal Para comunicarse Y a diferencia de nosotros humanos Que tenemos que Un sistema de códigos De escritos Y sonoros Y lenguaje de señas Ajá Cuando se acuestan así boca abajo Es que quieren que lo acaricien Cuando peguen a dar muchas vueltas En el mismo sitio Como el otro día El perro el domingo Y después Ahí está, muy bien Ahí está ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¿Piriguazo es cierto o falso? Es cierto Tiene 20 más Muy bien Próxima, Leida Los océanos Brindan oxígeno Maestro, instruyanos Abarca más del 75% De la superficie terrestre Y producen el 50% Del oxígeno del planeta Además albergan Gran parte de la biodiversidad De la tierra Las plantas O el fitoplancton Las algas marinas Y el plancton Que viven en él Son los seres vivos Que permiten a los océanos Ser los pulmones Del planeta O sea que dan el 50% Del oxígeno Que hay en el planeta tierra Te voy a preguntar a mi pana acá Mi pana Vente Tenemos hoy aquí en el estudio ¿Tú crees que ¿Tú crees que eso sea cierto o falso? Totalmente cierto Totalmente cierto Eso lo aprendiste allá Desde mi vuelo Allá con Con Billy Con Billy Denizal Ok Vamos a ver Leida Leida ¿Eso es cierto o falso? Falso Falso Ay mira no te hizo caso Leida Bueno vamos a ver Quien tiene la razón Maestro Instruyanos Totalmente cierto No Leida le tenía que hacer caso A mi pana El camarógrafo Vamos para el próximo ¿Cuál fue el primer teléfono móvil En el mundo? ¿Cuál fue el primer teléfono móvil En el mundo? Bueno el primero que yo vi Era que Era un maletín ¿Verdad? ¿Te acuerdas del maletín? Un maletín Entonces ahí estaba como que todo ¿Verdad? Y después vino uno bien grande Una super batería Una super batería Era la batería Prácticamente No tenía señal en ningún lado Pero Maestro Instruyanos Ocurrió el 17 de octubre Del 1970 Y el norteamericano Martin Cooper Fue el primero Que realizó una llamada telefónica Por un teléfono celular El teléfono El DINATAC 9000X Considerado Como el primer teléfono móvil Del planeta Diantre Pero ¿y por qué mejor no se compró un iPhone? ¿No? ¿Está bien? Ok, está bien No había No había Ok ¿Cuánto? El rey solo No ¿Ese es cierto o falso? No Una ayudita Una ayudita Señala Mike ¿Tú crees que JC sepa? JC No le ve confianza a JC ¿Verdad? JC no Mira Moncho sabe Moncho Dejelo de Moncho 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 venga ¿Verdad? Moncho Moncho Dile algo Ayúdame Ayúdame Moncho Moncho sabe de caballo Exacto Moncho ¿Ese es cierto o falso? Eso es cierto Eso es cierto Moncho te dice que eso es cierto Leida Moncho no me quedes mal Yo no sé si le debas hacer el caso a Moncho Moncho sabe de caballo Eso sí que yo sé que sabe de caballo Eso es cierto o falso Vamos a hacerle gas a Moncho Vamos a hacerle gas a Moncho Maestro Instruyanos Cierto Es falso Te dije que Moncho lo que sabe de caballo De hecho ocurrió el 17 de octubre del 1973 Y se llamó el Dynatac 8000X Ok Mi amor Esta última Si me la contestas correcta Te cuadro esto en 100 dólares Porque 60 pesos estamos tristes Ok ¿Por qué da hipo? Maestro ¿Por qué da hipo? Instruyanos Mira Ale Se produce hipo Cuando el diafragma O sea el músculo que separa el pecho del abdomen Y tiene un papel importante en la respiración Se contrae de manera involuntaria Esta contracción involuntaria Causa que las cuerdas vocales se cierren de repente Lo que produce ese sonido peculiar ¿Cómo es Jadie? Ahí está Jadie Finicuazo es la última Por 100 dólares ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto ¿Eso es cierto o falso Finicuazo? Es cierto Se llevó los 100 dólares Se llevó los 100 dólares Leila Felicidades Se llevó los 100 dólares Y ahora Mira Vamos a ver quién ganó Yo no sé Y estoy loco por saber quién es el ganador El equipo ganador lo es Ia diantre Y por pela Ia diantre La ganadora son Sudeli Estefany Jenny en su caso se llevó 200 dólares Gracias a DirecTV Ia diantre Que pela Están en vista Muchachos Acompáñenme Acompáñenme Yo voy a una pausa Vengo ya Sigan por ahí muchachos Vayan por ahí No me llamen Yo los llamo ¿Está bien? Vayan por ahí Qué clase de pela Muchachos